Dos meses después de la ejecución de obras, las autoridades de la Alcaldía de Managua presentaron ante el Consejo Municipal el informe de gestión del primer trimestre del año. La inversión efectuada fue de 29.897.063 por 2 metros. Drenaje plurial. Se garantizó la ejecución de 45 proyectos de drenaje plurial en diferentes sitios de la ciudad con una inversión de 23.276.063 por 2 metros, con una población de 27.101 protagonistas. Preservación del medio ambiente. Se impulsaron nuevos proyectos ambientales. Se realizaron jornadas para aportar a la sensibilización de la población el adecuado tratamiento de los residuos para continuar a la limpieza de la ciudad. La inversión efectuada fue de 6.442.688 por 2 metros. Según el documento leído por la Alcaldesa Capitalina, las principales acciones de la municipalidad fueron obras viales y construcción de viviendas a través de programas promovidos por el Gobierno Central. También se avanzó en la construcción de 345 viviendas y 17 terrazas de los bloques 2 y 3 en la segunda etapa del proyecto Inmar Martínez. Se avanzó en la construcción de obras de realidad con la conformación de calles y avenidas en las urbanizaciones vía Flor de Pino, modalidad de lotes y construcción de viviendas y en vía Esperanza, modalidad de lotes para viviendas. Ambas ubicadas en el distrito 6 de Managua. Rehabilitación de Pinta San Juan Pablo II y construcción de Paso Adel Miguel, tramo 1 de la intersección 7 Sur al barrio René Cisnero y tramo 4 del barrio Reguero en la intersección de Plánticos Probeo. Realizamos la entrega de 71 viviendas en Vía Santiago a las familias que lo ameritaban y también se finalizó la ampliación de la planta de tratamiento de las aguas residuales. Se avanzó con el despeje del área, con el retiro de 460 viviendas para la ampliación de la pista San Juan Pablo II, la 25 calle y la radial Batahora, así como también con la obra de vialidad en la ampliación de ambas vías. Marcos Medina, Noticias 12.